La coordinadora de la política nos acompaña esta mañana. Bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué reflexión le deja al gobierno esta manifestación legítima de las organizaciones sociales indígenas ayer en rechazo a ciertas políticas del gobierno? Buenos días. Evidentemente yo considero que hay dos elementos centrales del balance de la jornada de ayer. El uno es el fortalecimiento de la democracia y el otro es el triunfo de la revolución. Yo creo que esos son los dos elementos centrales de una jornada como la de ayer. Y cuando señalo que ha habido un fortalecimiento de la democracia, hago referencia básicamente a que en la jornada de ayer hubo una expresión bastante plural de los distintos sectores que están presentes en el país. Es además de la mano de haber garantizado condiciones para que las dos movilizaciones se den en un marco como lo habíamos señalado el día durante todos estos días, de seguridad y de tranquilidad. Con excepción obviamente de los hechos violentos y de violencia que grupos que generalmente se expresan de esa manera lo hicieron al fin de la noche. Esa diferencia, esa pluralidad democrática. Le pregunto cuando desde el gobierno siempre se ha dicho que lo que había allá no era marcha para expresar democráticamente las diferencias, sino que era una marcha golpista, que era una marcha desestabilizadora. Y claro, hay antecedentes golpistas que sin duda le pueden hacer temer al gobierno. Pero con lo que se vio ayer, ¿no cree que más bien lo que se dio es una expresión legítima y pública de los reclamos y los rechazos que puede haber frente a un gobierno? Bueno, justamente es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que ayer vivimos la expresión de la pluralidad de puntos de vista, de intereses, de criterios. Pero también nosotros seguimos insistiendo que ahí existen afanes desestabilizadores. Indudablemente, yo siempre insisto en que la presidenta de la UNE señaló de manera reiterada en distintas ocasiones que el inicio de las movilizaciones eran el inicio del fin del gobierno de Correa. Y también basta recordar las imágenes. Recordemos la imagen de Luis Villací subido en el carro de la policía, el 30S. Es decir, ahí sí hay afanes desestabilizadores. Eso es indudable. Pero también fuimos caracterizando en el transcurso de la movilización los afanes también electorales que estuvieron presentes. El lanzamiento de precandidaturas presidenciales hacen ver que también había otro tipo de intereses en esta movilización. Creo que ese es un elemento que es importante señalar. Creo que también cuando señalamos de que triunfa la revolución, yo creo que es importante señalar que durante estos días la ciudadanía se organizó para estar presente el día de ayer. Y eso desde nuestro punto de vista es sumamente importante. Porque no es sólo la acción gubernamental la que está legitimando el proceso de la revolución ciudadana. Sino cada vez más ciudadanos y ciudadanas, organizaciones sociales que se movilizan a defender un gobierno y que lo hacen básicamente porque hay una coincidencia enormemente grande entre sus grandes aspiraciones y las políticas del gobierno. Es importante decir que estamos viviendo un proceso democrático. Si la marcha de ayer no fue sólo de golpistas y de desestabilizadores y de oportunistas, como lo dijo el presidente cuando se dirigió a los simpatizantes del gobierno diciendo que la marcha era un fracaso, en vez de reconocer un reclamo legítimo que hay de distintas organizaciones sociales e indígenas, ellos han venido sí con algunas peticiones y en el fondo eso es lo que le interesa al país. Entonces no es la primera vez que los indígenas y usted siendo parte de Pachacútic en su momento reclaman por ciertos aspectos que ellos han defendido. Y ahí vemos en el 2003 en el gobierno de Lucio Gutiérrez cuando también miembros de Pachacútic se reunían con los gobiernos exigiendo algunos temas en relación a leyes de agua, leyes de tierra, la criminalización de la protesta social que es una de las batallas de lucha ahora de las organizaciones sociales. Entonces, en vez de lograr ciertos enfrentamientos entre qué marcha triunfó y cuál no, ¿por qué no ir a esos temas de fondo en los que realmente hay que analizar? Y por eso yo le pregunto, ¿qué reflexión tiene el gobierno sobre esos puntos, esas peticiones concretas que trajeron las organizaciones indígenas y sociales? A nosotros no nos llegó ningún documento, ni uno solo como Ejecutivo. Esto es importante señalar. Nosotros el día de ayer y anteayer señalamos que vamos a dialogar y vamos a recibir a la dirigencia indígena. Sin embargo, primaron los conflictos internos y primó la violencia al final de la jornada. Era parte de las condiciones para hacer un diálogo, que podamos terminar con tranquilidad, que podamos terminar en armonía la jornada del día de ayer. Cuando no se dan esas condiciones, cuando no hay la voluntad al interior, cuando priman los afanes desestabilizadores y violentos como primaron en la noche de ayer, es imposible sentarse a dialogar. Nosotros ratificamos que este es un gobierno abierto al diálogo y lo hemos estado manteniendo permanentemente con distintos sectores de los pueblos y nacionalidades de este país. Esto no es nuevo para nosotros. El Ministerio Coronel de la Política mantiene una relación continua y permanente con las organizaciones sociales y con los pueblos y nacionalidades. Y hemos ido construyendo agendas de debate, de diálogo, de trabajo conjunto. Esa es parte de nuestra acción permanente. Pero creo que es importante señalar que el día de ayer las distintas organizaciones priorizaron estos afanes violentos, porque obviamente la jornada de ayer terminó así y eso hay que decirlo con todas las letras. ¿Y creemos que en 15 días fue una manifestación pacífica por parte de las organizaciones? Es decir, al final hubo enfrentamiento sí al intentar entrar a la asamblea con fuerzas de la policía. Pero ahí voy yo nuevamente cuando se hace hincapié en los temas de desestabilizadores, de oportunistas, de golpistas, en vez de ir a lo de fondo, a ver qué temas le están preocupando a las organizaciones sociales y indígenas y trabajemos sobre eso. Nosotros lo planteamos el día de ayer y anteayer. Nosotros señalamos con claridad cuáles eran los afanes electoreros, cuáles eran los afanes golpistas y cuáles considerábamos la agenda de la dirección de la CONAE y del movimiento indígena para poder sentarnos a dialogar. Sin embargo, eso no prevaleció. Al final prevaleció el afán de los otros sectores. Y eso es parte de la CONAE. O sea, Stephanie, lo que pasa es que nuestro interés permanente fue garantizar la seguridad durante todos los días de la movilización y eso se logró. Pero también el desenlace es importante porque nosotros planteamos una salida para el día de ayer. Sin embargo, eso no fue posible porque prevalecieron estos intereses. ¿Qué pasa cuando ciertas organizaciones, y ahí hay que reflexionar también sobre lo que usted dice, ¿por qué las organizaciones sociales e indígenas decidieron ya no ir al Ejecutivo como hace dos años sí lo hicieron cuando decían queremos hablar con el dueño del circo y querían reunirse con el propio presidente Rafael Correa y así lo hicieron. Y hubo un diálogo. Pero después, ¿qué pasó? Que dos años después se vuelven a ver envueltos al parecer en un círculo vicioso. Entonces, en esa reflexión de por qué ya no quieren acudir al presidente o al Ejecutivo pero tienen que salir a las calles en estos reclamos, ayer conversamos sobre eso y algunos temas pendientes con el presidente de la CONAE, Humberto Cholango, y también con el asambleísta Paco Moncayo. Escuchemos lo que dijeron. Venimos a reclamar las leyes que no han podido aprobar durante estos cinco años. ¿Dónde está la ley de la revolución agraria? No hay lugar al diálogo. El gobierno tiene una posición enclaustrada en las razones que cree tener. Mire, acabamos de aprobar una ley de fronteras para corregir una histórica actitud centralista, bicentralista que ha abandonado la periferia del país. En la comisión de la que soy parte, voto unánime. En el plenario, 115 votos a favor de esa ley. Llega el Ejecutivo vetada totalmente porque yo estoy ya haciendo lo que dice la ley que se debe hacer. De esa manera se matan los diálogos. Se mató el diálogo de la ley de comunicación. Cuando llegamos al acuerdo ético-político, el presidente dijo que se le había revuelto el estómago, que sus asambleístas se sienten con la oposición. La verdad única no existe. La verdad se construye socialmente. Y entonces, bajo esas circunstancias, ministra, ¿cómo lograr esos diálogos, más allá de las buenas intenciones? Cuando hay condiciones, Stephanie. No hay otra forma. Las condiciones, el día de ayer no se dieron las condiciones porque justamente uno, la dirigencia indígena, dejó pasar esta oportunidad de un diálogo con el Ejecutivo básicamente porque prevalecieron los intereses del MPD, los intereses de quienes están con afanes electorales. Eso fue lo que sucedió el día de ayer. Entonces, como bien lo dice el presidente de la Conay, si su agenda central era legislativa, acudieron a la función legislativa. Eso es lo que sucedió el día de ayer. Cerramos penosamente, como teníamos nosotros el temor, con las acciones violentas de un grupo que finalmente fue quien tomó la conducción de la movilización de ayer. Ahora, dentro de esta expresión y manifestación de las organizaciones sociales indígenas, hay un clamor constante que ha habido en los últimos años y es que no se sienten escuchados y eso llama a que ciertas organizaciones tengan que salir a las calles cuando sienten que las instituciones no dan una respuesta. Y hacia allá también debería ir una reflexión del gobierno nuevamente. ¿Qué motiva que la gente salga a las calles? Ustedes dicen, bueno, hay intereses golpistas y destabilizadores, pero también reconocen que hay un reclamo legítimo sobre ciertos puntos. Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué motiva eso? ¿Queda solo a manos en la Asamblea? ¿O es que precisamente el que sientan que no pueden ser escuchados sí merece una reflexión por parte del Ejecutivo y del Presidente sobre lo que acaba de decir el asambleísta Moncayo? Mire, yo quiero señalar dos cosas. Para nosotros, y hemos insistido permanente, nosotros tenemos una agenda importante con el movimiento indígena, que es la agenda de la construcción del Estado Plurinacional. Pero eso lo estamos haciendo con una diversidad de sectores y lo vamos a seguir haciendo. Estamos trabajando con distintos pueblos y nacionalidades. Estamos trabajando con organizaciones sociales. La agenda agraria. Hace pocos días la red agraria entregó un conjunto de planteamientos. Tenemos una agenda de debate con esos sectores como la FENOCIN, la Coordinadora Nacional Campesina. Estamos trabajando con otros sectores. Es decir, no nos hemos cerrado al diálogo. Respetamos el derecho a todas las organizaciones a expresarse. Parte de esa acción fue lo que sucedió el día de ayer. Sin embargo, si hay por parte de ciertos sectores, en este caso la dirigencia de la CONAI, una supeditación a los afanes electorales de algunos sectores y a los afanes desestabilizadores y violentos del MPD, esa ya es una responsabilidad que queda en la cancha de los dirigentes. Es una responsabilidad que nos compete como Ejecutivo. Esa es la postura que mantiene la Ministra Coordinadora de la Política, Betty Chávez.